¿Qué tal gente? Pues para invitarte a suscribirte al canal de Morri Jr. y aquí con Sonido Sánchez ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Morri Jr. y pues esta tarde nos encontramos aquí en San Juan, Tlaltepec Vamos a acompañar a Sonido Sánchez a la instalación de su audio, así que ahorita nos vemos Sánchez, el consentido Sánchez, el consentido Sánchez Y sigue la fiesta, con alegría, eso Moveráse con la noche, moveráse nomás Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una vendedora de ese bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Estamos aquí en el lugar de evento con Sonido Sánchez, así que ahorita vamos a ir a dar un rol para ver cómo ponen el audio y la iluminación Así que acompáñenos, vamos a dar un rol para su amigo Morri Jr. y este es su nuevo video No olvides suscribirte a mi canal Poderáse con la noche ya Poderáse nomás Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una vendedora de ese bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Y cabrón de la quebrada de ese bonito jardín Y cabrón de la quebrada de ese bonito jardín Dale sus propias manos que la lea con atención Dale sus propias manos que la lea con atención Y ya lo que digo, vamos a bajar nomás pa' No me asusten No me asusten Vamos a bajar 8 No me asusten Échale otros mosquitos O sea que es uno de 500 y vale No me asusten A ver tu jefe que ahora si andas ¿Estas chambeando Hegel? Si velo Jajaja 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 Es el Neutrón 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 Mándale un saludo a tu compadre Benjamino Un saludo Un saludo para mi copia Gracias Shadow Washington El Neutrón Quede bien marriado Quede bien marriado Quede bien marriado Quede bien marriado Y sigue la fiesta, con alegría, eso Moveráse con la noche ya, moveráse nomás Echale caballitos, échale Y sigue la fiesta, con alegría, eso Moveráse con la noche ya, moveráse nomás Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una bella flor de ese bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Picastro de la quebrada, levante mi cartita Picastro de la quebrada, levante mi cartita Dale en sus propias manos que la lea, atención Dale en sus propias manos que la lea, atención A ver, vengan las manos los que están con cariño en esta casa Vamos arriba, eso Venga Aliente, aliente, vea Eso es cariño La linda cadenita yo te voy a regalar Y esta linda metalchita guardando en tu corazón Para que nunca me olvides, siempre te acuerdes de mi Para que nunca me olvides, siempre te acuerdes de mi Bueno amigos, pues ya están en los últimos detalles Amigos Ángel Así que ya en unos momentos Fará completo todo el audio y la iluminación Así que pues vamos a darle otro rapito Con alegría Con alegría Eso Moveráse con la noche Moveráse nomás Eres una linda chica de ese bonito lugar Eres una bella flor de ese bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Pica, profeta quebrada, levarte en mi carpita Pica, profeta quebrada, levarte en mi carpita Dale en sus propias manos que la lea con atención Dale sus propias manos que la vean Atención Boris Juniors TV Boris Juniors TV No olvides suscribirte al canal de Boris Juniors TV